Al menos 2.600 colmenas de abejas de 75 apiarios murieron en la comunidad de San Francisco Suctuc del municipio de Jopelchen, provocando conmoción en productores y sus familias por la pérdida de su patrimonio familiar y que por años ha sido el sustento de sus hogares. Manuel Jesús Pat Matos, comisario giral de este poblado, mencionó que se desconocen las causas reales de la mortandad de las abejas, pero adelantó que han contratado a laboratorios especialistas para que investiguen la muerte de sus colmenas. Las pérdidas económicas en promedio serían de 6.5 millones de pesos, ya que cada colmena tiene un costo promedio de 2.500 pesos. En el poblado de Crucero de Oxhau, municipio de Campeche y poblado vecino de San Antonio Suctuc, los productores también reportaron la mortandad de al menos 2.200 colmenas de abeja de unos 50 apiarios y ahí las pérdidas ascenderían a unos 5.5 millones de pesos. Aunque los apicultores no quieren precipitarse y echar culpas, presumen que la mortandad podría ser por la fumigación aérea de grandes cultivos de maíz, sorgo y soya ubicados en un rancho ubicado frente al poblado de Crucero Oxhau.